Y con sabor desde la ruta de las flores, sensación sabrina. Todos los salvadoreños trabajamos con esmero, hacemos muy bien las cosas con amor y con empeño, lo que todos más deseamos, lo que tanto merecemos, juntamos las manos con vos y las paredes y miramos. Juntos nos realizaremos con trabajo y sudor, Dios te salve, patria, linda, y que vive el salvador. Juntos nos realizaremos con trabajo y sudor, Dios te salve, patria, linda, y que vive el salvador. Patria, patria, querida, mi gente linda, qué bendición, vamos la paz es nuestra, ganemos juntos esta canción. Patria, patria, querida, mi gente linda, qué bendición, vamos la paz es nuestra, ganemos juntos esta canción. Todos los salvadoreños trabajamos con esmero, Hacemos muy bien las cosas con amor y con empeño, lo que todos más deseamos, lo que tanto merecemos, juntamos las manos con vos y las paredes y miramos. Juntos nos realizaremos con trabajo y sudor, Dios te salve, patria, linda, y que vive el salvador. Juntos nos realizaremos con trabajo y sudor, Dios te salve, patria, linda, y que vive el salvador. Patria, patria, querida, mi gente linda, qué bendición, vamos la paz es nuestra, ganemos juntos esta canción. Patria, patria, querida, mi gente linda, qué bendición, vamos la paz es nuestra, ganemos juntos esta canción. Patria, 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 golden age. Patria, 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 plaula, net, roca, romp, fend fines de believers. T sleeping bichos que nos hemos usado. Patria, 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 per omit. Patria, 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 patria,EPочки, Gracias por ver el video.